Sí, por supuesto, por varias razones que se proyectan en diversos ámbitos, de una parte porque el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado históricamente han permanecido invisibilizadas, no obstante su significativo aporte al desarrollo y productividad del país. Existe un estudio del año 2020 llevado a cabo por la Fundación Comunidad Mujer que hizo una valoración de este trabajo no remunerado doméstico y de las labores de cuidado otorgándoles un valor económico a este trabajo doméstico y concluyó que este aportaría un 21,8% del Producto Interno Bruto del país, que es el factor con el que se mide la productividad nacional y este porcentaje supera otros rubros económicos que también se miden, como por ejemplo los servicios financieros y empresariales que aportan un 11% y algo más. Este trabajo no ha tenido un reconocimiento formal y tampoco cuenta con ningún dispositivo de seguridad social y la actividad en este caso se ha naturalizado como una labor que corresponde a las mujeres y pasa como por un reconocimiento, una labor que se reconoce asociada a la identidad casi de las mujeres. Sin embargo, como les señalo, es fundamental en el sistema social y es la base para el cuidado de niños y niñas que nacen y se incorporan en nuestra sociedad y es el motor de funcionamiento del sistema económico porque permite que las personas tengamos una vestimenta, estemos alimentadas y además estemos descansadas para iniciar nuestras labores de cada día. Ahora, por otra parte, como ya te señalo, ha quedado evidenciado que es una labor que realizan fundamentalmente las mujeres en los quehaceres domésticos y en el cuidado de niños, de personas de la tercera edad y de personas con alguna discapacidad que por encontrarse silenciada, entonces limita su consideración dentro de la puerta a la economía y con ello también limita la creación de políticas públicas a su respecto que dan lugar también a una posible retribución de estas, perpetuando con esto los estereotipos de género y la discriminación en contra de mujeres, lo cual repercute en variados aspectos del desarrollo de su vida y en general en su bienestar integral y en las oportunidades para las mujeres. Estas cuestiones son transversales y se han planteado en estudios a nivel internacional desarrollados por la OCDE. En Chile también da cuenta una encuesta sobre el uso del tiempo libre que se realizó en el año 2015 y en Chile se realizó por el Instituto Nacional de Estadísticas y ha dado cuenta, claro, del tiempo invertido en el trabajo doméstico y por otra parte esta perpetuación de roles que clásicamente ha asumido la mujer de las que les he mencionado anteriormente. Ahora, en este reconocimiento también es importante el contexto internacional por cuanto nuestro país ha ratificado convenios internacionales que inciden en esta materia o que tienen una proyección en esta materia como la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer en que se reconoce la labor fundamental de la mujer en estas materias que no ha tenido un reconocimiento relevante, ¿no? O no, o derechamente no ha tenido reconocimiento. Por otra parte, nos encontramos con la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer que se realizó en Beijing en el año 1995, que también destaca la importancia de reconocer de manera integral el aporte de las labores de cuidado, ¿no? Y las labores domésticas, sean estas remuneradas o no remuneradas en condiciones de igualdad en relación con los hombres. La Organización Internacional del Trabajo también reconoce como trabajo tanto las labores remuneradas como no remuneradas y además nos encontramos con las observaciones finales del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, en particular las observaciones que se hicieron a Chile en donde también el tema de la discriminación en materia de igualdad es relevante y estima que un paso inicial y definitivo en miras al cumplimiento de las recomendaciones que ha efectuado pasa por reconocer el trabajo doméstico y de cuidado. En definitiva y en síntesis, el tema del trabajo remunerado es relevante tanto para valorizarlo y considerarlo dentro del desarrollo como un elemento importante que contribuye al desarrollo nacional y también para evidenciar estas situaciones en las que se encuentran no tan solo mujeres, sino también niñas y adolescentes que en esta lógica de estereotipo de género ven perpetuadas las discriminaciones porque se ha relegado a las mujeres a realizar estas labores de cuidado y de atención doméstica en los quehaceres del hogar. Este proyecto de ley que busca modificar la actual constitución para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas es muy relevante e incide fundamentalmente en este objetivo de procurar programas y políticas públicas que incorporen y cuantifiquen este valor. Ese es su objetivo. Ahora, constituye un primer paso para la adopción de estas políticas públicas y que logren además cuantificar y valorizar estas labores de atención doméstica no remunerada, de labor doméstica no remunerada y de cuidados. Ahora, este primer paso a nivel constitucional de reconocimiento a nivel constitucional, por cierto, que da lugar a un marco regulatorio de nivel legal que nos permita dar efectividad a este reconocimiento. Por lo tanto, la concretización de este llamado a políticas públicas que integren estas consideraciones del trabajo no remunerado y los reconocimientos asociados a las políticas de cuidado van encaminadas o en definitiva son conducidas desde esta mirada desde el mandato de la Carta Constitucional. El proyecto de ley, así como está planteado en el texto propuesto reconoce también una de las barreras que atentan en contra de la igualdad de oportunidades para las mujeres para mantenerse, para ingresar y mantenerse en el sistema laboral y además, desde este punto de vista, se aspecta en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Chile en las ratificaciones de convenios internacionales y también en las recomendaciones que antes comentábamos que también provienen de estos organismos internacionales. Sí, por supuesto, de la máxima relevancia. Implica la necesidad de comprender que el trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado deben ser reconocidas dentro de la producción nacional valorizándolas y retribuyéndolas. Entendiendo que estas labores de cuidado y los derechos a cuidar y ser cuidados es una responsabilidad que recae en la sociedad toda y que no se individualiza o recae únicamente en los hogares en que existen personas que deben cuidarse o que cuidan y menos, por cierto, que se radiquen exclusivamente en las mujeres. Particularmente, sí, yo creo que en esta materia es importante tener en consideración otros elementos para que el reconocimiento obedezca a un contexto más global. Por supuesto, establecer el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas implementando un sistema integral de cuidado, reconocer el trabajo doméstico y de cuidados valorizándolo y garantizando los derechos de los y las cuidadoras y también nos lleva o incide en replantear el modelo de trabajo remunerado en la dirección de hacerlo compatible con la labor de cuidados y con el tiempo libre tanto de hombres y mujeres porque es relevante considerar que hay una proyección especial respecto a las mujeres que realizan estas labores no remuneradas de trabajo doméstico y de cuidado simultáneamente con labores remuneradas que lleva a que mujeres tengan jornadas laborales dobles o triples. Este marco institucional podría permitirnos constituir un eje central desde el cual proyectar, además de todas estas incardinaciones que les he comentado también las adecuaciones legales pertinentes porque las adecuaciones legales pertinentes son diversas y pasan por muchas materias que se proyectan en distintos ámbitos en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones civiles entre padres e hijos el tema de la corresponsabilidad parental también en los temas de asignaciones o reconocimientos para el cuidado de niños, niñas entender que esto no se trata de una carga que se asocia a la madre trabajadora sino que replantearlo desde el punto de vista también de la corresponsabilidad bueno, y tiene también otras proyecciones en materia por supuesto de pensiones, que es muy relevante y también en el tema laboral, por cierto pasando por otras instituciones también en el ámbito civil incluso, por ejemplo, en materia de compensación económica al término del matrimonio, por ejemplo para darles algo, un tema muy cotidiano ahora, en esta materia también es importante entender que este mandato constitucional que constituye este eje que les he comentado es importante entenderlo también como una lógica de permanencia y estabilidad porque hay un tema que ha sido muy relevante y es que este tema del cuidado el cuidado y las labores domésticas no remuneradas se han visto exacerbadas atendidas las circunstancias de la contingencia de la pandemia por la que atravesamos desde el año 2020 es evidente que esto ha hecho mucho más patente las circunstancias pero es importante entender que no se trata solo de establecer un marco para la adopción de políticas públicas de emergencia como las que podrían propiciarse a partir de la pandemia sino que esta es una cuestión que pasa por un reconocimiento transversal y una proyección que sea permanente y que valorice efectivamente y otorgue estos derechos reconozca y consagre estos derechos partiendo en nuestra carta fundamental